Como parte de las actividades que se realizan para mejorar la imagen de las áreas de esparcimiento de Uruapan, Michoacán, se emprendieron acciones integrales de rehabilitación en el zoocriadero El Sabino con el fin de que los visitantes cuenten con mejores instalaciones y un espacio digno para la recreación y la sana convivencia. En el zoocriadero de El Sabino se lleva a cabo una rehabilitación integral de sus instalaciones para dar mayor comodidad y un mejor servicio a los ciudadanos que visiten esa área misma que se encuentra ubicada en la zona suroriente del municipio. Desde el inicio de la actual administración municipal se trabaja en el cambio de imagen de ese centro de recreación, el cual ha consistido en el pintado de las instalaciones, habilitación del sistema de drenaje y de los baños. Como parte de esas acciones también se han puesto en mejores condiciones los albergues en los que se encuentran los animales que están en exhibición en ese espacio público. Además de esos trabajos, de manera coordinada con los pobladores de El Sabino, se llevó a cabo la rehabilitación del camino que conduce a ese espacio para con ello facilitar el ingreso a los visitantes. Cabe mencionar que los trabajos de rehabilitación registran un avance del 80%, mismos que se han logrado emprender gracias a las gestiones realizadas ante diferentes sectores de la sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!